El mejor baloncesto nacional está en la pantalla de CDO. Los Leones de Quilpue reciben la visita de Colo-Colo. Duilo de dos que están en la parte alta de la tabla. Los dirigidos de Jorquera están invictos en su cancha. Los de Lavín quieren dar el golpe como forasteros. Colegio Los Leones vs. Colo-Colo. Solo por CDO, el canal de todos los deportes. ¡Suscríbete al canal!